Es una certeza, tras poco más de un mes de peritajes, los resultados arrojaron que el fragmento hallado en julio pasado en la isla La Reunión, en el Océano Índico, corresponde al ala de la desaparecida aeronave de Malaysia Airlines. Los expertos lograron asociar formalmente uno de los tres números que se conocían previamente del alerón con el número de serie grabado en la pieza encontrada. El vuelo MH-13 Tinta, que cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín, se esfumó de los radares poco después de despegar el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. El suceso es uno de los mayores misterios de la aviación, un misterio que podría resolverse próximamente. El operativo de búsqueda más importante de la historia fue puesto en marcha desde el inicio del siniestro.